Música Bien Bien Otra más Va, va, va Ahí está Ahí va Ahí queda Diagono y la obra Bueno, campo y eso Terminada Dale, bien testillo Ahí va Román Va, va, va Muy bien ¡Va, vay! Música ¡Va, vay! Sigue, sigue ¡Va, va! ¡Va, vay! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!